¡Gloria a ti, Maralón! ¡Gloria a ti, Maralón, que despierta! ¡Y te levantas ansioso a tu alfar! ¡Y te levantas ansioso a tu alfar! ¡A tu sombra crece firme de grandeza! ¡Como bravos cuantachucos de la hiel! ¡Qué invisible es por su raza de proezas! ¡Y nos dejó su cultura y su valor! ¡Gloria a ti, Maralón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!